Nosotros no le hemos cerrado la puerta a nadie, por el contrario, las tenemos abiertas. Más aún, le da fuerza a Chilevamo que todos los que se sientan interpretados por nuestro proyecto político participen en estas primarias. Es al revés, si alguien, siendo partícipe de este proyecto político, va por fuera, nos causa daño, a pesar de que no creo que tenga ningún éxito, pero igual causa daño. Y nosotros queremos la unidad de todos. Aquí no hay nadie que pueda sentirse excluido ni considerado fuera de las posibilidades. Lo que queremos es que haya una decisión democrática, que sean los ciudadanos los que elijan al candidato de Chilevamo.